Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Bueno, hoy va a ser un video cortito porque en realidad les vengo a traer un nuevo producto, ¿sí? Para que ustedes puedan probar si quieren. Es de nuestro querido sponsor del canal, Movavi, que ustedes ya lo conocen. Ya les mostré otro video en el cual Movavi nos presentaba su editor de video para principiantes, que se los voy a dejar acá arriba, si es que todavía no lo vieron. Y en esta oportunidad me dijeron, Julie, mira, tenemos este otro producto que tal vez a tus seguidores les puede interesar. Si me acuerdo bien, hace un tiempito una suscriptora me habló y me dijo que su cámara grababa en un formato que su editor de video no estaba tomando. Al igual que tal vez grabamos con un iPhone o tal vez grabamos con otro celular que graba en un formato distinto o con una GoPro o con, no sé, etc. ¿No? Varios dispositivos diferentes que por ahí graban en diferentes formatos y después tenemos que llevarlos todos a un mismo formato para poder editarlo todo junto. Les vengo a mostrar el Movavi Video Converter, que es básicamente un programa en el cual podemos convertir nuestro video en otro formato, ¿sí? Otra cosa copada que tiene este editor es que también vos podés editar rápidamente ciertas tomas, ¿sí? Ahí mismo, en el mismo programa. Podés agregar subtítulos, podés agregar marca de agua, en el caso de que necesites subir un video y no quieras que te lo roben. Entonces, nada, me pareció muy compacto todo en el mismo lugar y está bueno. Yo les traigo la opción, ustedes si quieren lo usan. Así que, bueno, vamos a pasar directamente a ver cómo es la interfaz de este programa, ¿sí? Básicamente para que ustedes sepan usarlo en el día que lo quieran usar. Yo le estuve chequeando un poquito, no lo había usado antes. La verdad me pareció bastante copado ahora que me compré un celu nuevo y estoy grabando con ese. Y ese celular tiene un formato de video distinto al de mi cámara. Entonces, después cuando yo los tiro a todos esos en el editor de video, a veces me tira algún error. Entonces, lo que hago es convertirlos acá y pasarlos todos juntos al editor. Aunque si vos no tenés un editor, podés editar rápidamente acá y también te sirve para hacer videos simples para YouTube o para agregar, bueno, subtítulos o para agregar marcas de agua, como te conté antes. Bueno, vamos a ver. Bueno, básicamente esta es la interfaz. Si tenemos acá, aprende cómo usar el programa en unos pocos pasos sencillos, ¿sí? Así que ustedes pueden poner iniciar y acá les va a contar más o menos cómo se utiliza, ¿sí? Entonces, en la barra de acá arriba apretamos y dice vea una vista premia de sus archivos de audio y video. Acá vamos a poder ver justamente la vista previa. Lo que estoy diciendo. Bueno, lo voy a cerrar. La información del archivo original la tenemos acá, ¿sí? El nombre del archivo que nosotros grabamos, cuánto pesa y el formato, ¿sí? Editar el nombre del archivo de salida para cuando queremos guardarlo y ponemos el nombre que nosotros queremos. En esta parte es muy interesante porque podemos optimizar el tamaño y la calidad del video. Vieron que a veces quieren subir un video a algún lugar y pesa demasiado porque por ahí lo están grabando en una cámara gigante que tiene muchísimos megapíxeles y pesa un montón. Entonces, lo que pueden hacer es pasarlo por este conversor. Y acá está muy bueno porque ustedes pueden abrir y elegir el tamaño directamente. Entonces, ustedes ven ahí y les dice calidad media. Si nosotros bajamos el tamaño, calidad baja. Media, buena, alta. Óptima. Entonces, ahí ustedes van viendo, van moviendo esta barra y van viendo cuántos megabytes le queda su video. La verdad me parece genial eso porque hay muchas veces que, no sé, por ejemplo, te dicen, mandá, no sé, un video para una presentación y vos lo grabaste en tu cámara y se graba en una tremendísima calidad pero te dicen si lo podés mandar un poco más bajo porque no lo pueden manejar tan fácilmente. Eso me pasó dato real. Entonces, simplemente, si yo lo grabé en calidad óptima y pesa 186 megabytes, simplemente lo puedo bajar a un peso que me sirva un poco más e incluso puedo terminar en una calidad alta a 21 megabytes. Así que está buenísimo. La verdad que, no sé, yo creo que sirve bastante. Sí, hay otros programas que también se pueden utilizar de manera gratuita en internet para hacer esto pero me parece que tenerlo todo en un solo lugar está bastante bueno. Te encargas de no tener que entrar a páginas que tal vez tengan virus o pop-ups o cosas así. Qué sé yo, es cada uno. Cada uno hace lo que quiere. Muy bien, cuando pasamos al siguiente acá nos dice que podemos agregar subtítulos. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, y quiero agregar subtítulos en inglés para que otra gente de otros países pueda ver mi video lo agregamos fácilmente desde acá si importamos el archivo. Acá, en la última parte, podemos editar los videos antes de convertirlos. Entonces, por ahí tenemos un video que está en crudo si queremos hacerle un par de cortes porque no nos gusta. Por ejemplo, estamos por mandar una audición y no nos gusta el principio donde fuimos hasta la cámara para poner a empezar a grabar y queremos sacar el final a donde dejamos de grabar. Entonces, podemos entrar acá, hacer una edición súper sencilla cortar el final, cortar el principio y mandarlo directamente en justamente los megabytes que se pueden usar. Genial. Si pasamos a la parte de abajo del programa podemos ver qué dice Seleccione una categoría para la conversión al formato necesario o para un dispositivo definido. Esto está buenísimo porque son como plantillas. Te dice, por ejemplo, si vamos acá abajo tenemos para iPhone tenemos para MP4, AVI, MP3 tenemos para Android tenemos un montón de formatos diferentes como para poder convertir fácilmente desde directamente una plantilla. Ponemos acá dispositivos y tenemos hasta qué dispositivos podemos usar por ejemplo Android, Samsung, LG, Sony, Playstation, TV o sea, está buenísimo pueden grabar desde cualquier lado y acá les va a permitir convertirlo. ¡Suscríbete! 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 básicamente eso es el programa móvil vídeo converter les dejo acá abajo un link para que puedan ingresar y tener una prueba de 7 días en el caso de que quieran y después tienen sino un 20 por ciento de descuento con el código que les dejo abajo para que lo puedan hacer no se sientan obligados a comprarlos o sea móvil no me paga por cada uno de ustedes que entra por medio de ese link así que si no lo quieren hacer no lo hagan no hay problema pero sepan que esta es una buena herramienta está todo en el mismo lugar si quieren lo pueden utilizar y les dejo ahí abajo el descuento por si lo quieren comprar lo cual estaría buenísimo y es un buen aditivo al otro vídeo que yo les mostré el otra vez de el editor de vídeos de movavi así que bueno listo chicos acá les dejo el vídeo este espero que les sirva no voy a decir nada más nos vemos